Si no la necesitan, ¿por qué en Estados Unidos la venden con seis bolsas? Pues quítense la, ¿no? Bienvenidos a TIXUS AUTOS Hola amigos, Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, Lalo Oye maestro, seguimos con el programa de Marca por Marca y nos toca Honda Honda, muy bien Mira, Honda es una marca que toda su vida ha basado su producción en general tanto de autos como de motos como de productos de poder, marinos, etc. En la calidad, porque ese ha sido, digamos, o esa ha sido la motivación que tuvo Soichiro Honda para hacer sus cosas Ellos empezaron con motocicletas, de hecho Honda empieza cuando él decide poner un motor a una bicicleta Y les fue tan bien que la gente le empezó a pedir más y más y fue creciendo y lo fue haciendo Es de los pocos extranjeros que están en el Museo de la Fama del Automóvil en Detroit y siempre fue un entusiasta de la velocidad, del poder y de la calidad O sea, tradicionalmente cuando tú ves, por ejemplo los coches en su momento de diseño y construcción pasan por muchas pruebas adentro de las fábricas y esas pruebas simulan desgastes prematuros o lo someten a el producto a un estrés alto, etc. Una de las cosas que es muy común es hay un robot que abre y cierra las puertas nada más para ver la resistencia de la chapa, las disagras, los hules, etc. Tradicionalmente las marcas hacen mil veces poner el robocito para que abra y cierre la puerta mil veces Honda hace cinco mil O sea, tradicionalmente eso ha sido Honda No sé si sigan manteniendo ese nivel de de exigencia con la calidad pero por eso los productos Honda son tradicionalmente más durables que los demás Entonces, no hay ni un solo Honda que sea un mal producto Entonces, ese coche es muy malo Toyota sí Yo conozco una Honda, pero no te quiero interrumpir al último te lo digo Ok Entonces, hay Toyota es mala la Avanza es mala pero la Avanza no es Toyota la Avanza es Daihatsu que es la división, digamos, popular de la marca Dentro de los productos que tenemos en México Hay productos Honda que no valen la pena por precio y equipo Que recomiendo más vehículos de otras marcas Pero eso no los hace malos O sea No, no estoy diciendo tampoco que Ah, los Honda no tienen defectos Sí tienen Mucha gente me pregunta por ejemplo por Civics usados o semi nuevos Este usados pues Oye, quiero comprar un Civic 2008 Me recomiendas No Los Civics entre 2006 y 2009 tenían problemas con el bloque de motor y el bloque se rompía No todos los Civics pero era un problema común en esos años Y a qué se deben esas cosas Si Honda es tan buena y se preocupa tanto con la calidad como lo estoy diciendo ¿Por qué se dan esos problemas? Porque ninguna marca produce realmente todo para sí mismo Y aunque en el caso del bloque de motores sí es producido por Honda En algunos casos por ejemplo la aleación puede venir de un proveedor de un tercero el tablero será armado por otros Siempre las marcas dependen de terceros para autopartes para producción de autopartes Ellos compran a la proveeduría como la mayor del mundo es Denso Denso es fue de Toyota durante mucho tiempo nace como Toyota pero hoy es el mayor proveedor del mundo luego está Bosch luego está Continental y Delphi y hay varios proveedores grandes de la industria que son los que surten a las marcas como las bolsas de aire que salieron como las bolsas de aire de Tacata entonces ¡Ay! pues salieron mal las bolsas de aire de Honda no eran el proveedor llamado Tacata que de hecho surtía casi todos y se fue a la quiebra porque fue realmente un problema muy fuerte el que tuvo y un problema difícil de prever pero bueno ahí está ahora vamos modelo por modelo si mira en su website empieza con el Civic Type R de 729 mil ok vamos por el orden de los productos según aparece en la página de Honda pero antes vamos a un corte ok vamos a un corte ahorita regresamos enseguida volvemos regresamos regresamos muy bien amigos estamos de regreso aquí en Tixo seguimos platicando de Honda y Civic Type R no lo he probado es un coche que tiene muchos premios tiene muchos récords sobre todo en Europa es un auto que siempre fue de culto tanto en Japón como en Europa más en Europa creo y tiene el récord de Nürburgring para un auto de tracción delantera que sea El plan es honesto y el driver le responde a la respuesta. Así que el cará es genial. Cuando me gustó, siempre me gustó el carácter. El carácter que el carácter tiene el camino. El driver que el carácter tiene la confianza. Y me gustó el carácter que el carácter tiene el carácter. Te empiezas a una forma suscita con el carácter que el parácter tiene el carácter. El búsqueda también tiene que ver. Y porque el carácter tiene otra forma. El carácter tiene que valorizarse el carácter. Impregida el carácter es muy bueno. El carácter es el saكít. ¿Qué es lo que se ha hecho en este momento? En el primer salto de la industria se produjeron el análisis de la FF. El de la industria en el extremo del mundo es un gran gran marco. El de la industria de la industria es un gran sistema de la industria. No, no, no. No, no, no. 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 En mi opinión particular. ¿Te hace naquito? Sí, ya sabía. Sí, sí, la neta sí. Pero es un carrazo y lo respetas. ¿Qué tan bueno es? Sin probarlo, yo diría, híjole, me ahorro, no sé, 50, 60 mil pesos y compro un Focus RS o un Golf R que ya está en preventa en México. Pero falta probar, ¿no? Pero falta probar y ver realmente cuál es el mejor. ¿No? Sigue CR-V. ¿No? El precio ya dijimos, ¿no? El precio ya dijimos, ¿no? Sí, 729,900, 730. CR-V. 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 Incluso en la versión básica. La versión básica mantiene el mismo motor de la generación anterior, 4 cilindros, 2.4 litros, 184 caballos de fuerza de aspiración natural. Y hay una caja CVT para los dos motores, el otro motor es el turbo del Civic, con 5 litros, con 190 caballos. Obviamente la turbo es mejor, yo creo que la más recomendable de las CR-V es la intermedia. A mí me parece, por ejemplo, la Peugeot 3008 un producto mejor que la Honda CR-V, por seguridad, por acabados, por manejo incluso, a pesar de que tiene menos potencia. Pero cuando sumas el factor espacio, servicio y reventa en México, la CR-V es la más recomendable. Luego, luego nos vamos a Civic Coupé. Civic Coupé. Es el único Coupé de esa categoría a la venta en México. Si te gusta el Coupé, no te quedan muchas opciones. Es un buen coche, recomendaría el turbo. Ahora, he escuchado algunas reclamaciones del Civic Turbo. Es que se descompone el motor y eso no sé precisamente cuál es el problema frecuente, pero sí he escuchado problemas con el Civic Turbo más que con otros modelos anteriores. Me parece un producto caro. Tanto el Coupé como el Coupé Turbo me parecen un poquito más caros de lo que deberían ser. Pero son buenos productos. ¿387,900 vale? El Civic normal empieza en 311,900 y pues tiene el motor 2 litros aspirado. Yo iría por un Mazda 3, en lugar del Civic 2.0, yo iría por el Mazda 3 2.5, con un nivel de acabados y un nivel de manejo que me parece superior al del Civic. Sigue HR-V, es otro buen producto, pero un poquito más caro y menos equipado de lo que debería en mi opinión particular. Honda lo hace en México, en la planta nueva de la marca, en Celaya, y tiene plataforma del Fit y motor del Fit, pero con más potencia, con 141 caballos contra 130 del Fit. La misma caja CVT. Para mí la crítica a la HR-V es que no tenga seis bolsas de aire, tiene cuatro ahora, es mejor que las dos del primer año de lanzamiento, pero las laterales son dorsales, es decir, solo te protegen esta parte del cuerpo. Tu cabeza no está protegida y la cabeza es la parte más importante para protegerse. Entonces, esa es la crítica que le hago a la HR-V, cuando tú ves productos como la Hyundai Creta, que tiene seis bolsas de aire desde la base, o la Suzuki S-Cross, que desde la GLX, no la base, pero la GLX ya tiene un precio por debajo de 300, alrededor de 300 mil pesos, ya tiene seis bolsas de aire. O la Vitara, que ya tiene siete bolsas de aire en algunas versiones. Entonces, la HR-V en ninguna versión tiene seis bolsas de aire, cuando EcoSport tienen todas, Trax tienen la más equipada, Kicks tienen la más equipada, Sex 3 tienen la más equipada, y la HR-V en ninguna tiene. Esa para mí es la crítica. Entiendo que la gente de Honda, sobre todo los vendedores, es obvio, argumentan que la estructura es mucho más importante que la bolsa de aire. Y la estructura es tan buena, que no se necesita seis bolsas de aire. Ok. Si no la necesitan, ¿por qué en Estados Unidos la venden con seis bolsas? Pues quítensela, ¿no? Digo, sí, sí. Para allá tienes seis, y no es necesario, pues quítensela. Mira, más veces. A ver si las compran. Haciendo un paréntesis rápido, un día vi un comentario ahí que un cuate puso. Yo llevo manejando 15 años, nunca he necesitado una bolsa de aire, a mí no se me hacen importantes. Anda, güey. Solo necesitas una vez, ¿eh? Exacto, exacto. A lo mejor solo necesitas una. Yo no sé por qué ponen semáforos ni puentes peatónales, a mí nunca me han atropellado. ¿Para qué los ponen? Sí, no, hay unos raciocinios. Bueno. Honda Fit. Pasa más o menos, con el Fit pasa más o menos lo mismo que con la HR-V. Me parece menos grave el problema del Fit en términos de seguridad. Pero solo las versiones más equipadas tienen cuatro bolsas, deberían tener seis. Y tú lo ves en Brasil, por ejemplo, las versiones con seis. Es un muy buen coche, el espacio interior del auto es sorprendente. O sea, ¿de verdad te acuerdas? Sí, buenísimo. O sea, te sorprende. Dices, no puede ser que un coche tan chiquito te sientas tan amplio ahí. El manejo es bueno, la potencia es buena, la durabilidad es un carrazo. Pero con dos bolsas de aire en las versiones básicas, yo por eso recomiendo mucho más el Kia Rio que el Honda Fit. Pero es engañoso, o sea, tú lo ves chiquito pero te subes y es muy amplio. Impresionante. Aunque lo único que no me gusta es cómo se ve, pero ya es cuestión de gusto. Sí, sí, se ve como una mini, mini. Desde 249,900. City. Otro buen coche, miren, la misma plataforma del Fit también, pero en sedán. Sin embargo, no tiene motor del Fit, tiene motor de 118 caballos en lugar del de 130 del Fit. Es un coche que me parece muy caro para lo que es. O sea, si el Fit competiera en precios con Versa o con Vento, el City, perdón. Si competiera con Versa o con Vento en precios, yo diría compren el City porque es un producto mejor. O estuviera apenas arriba porque dices, bueno, tiene 118 caballos, los otros tienen 106. Ok, ponle 5% arriba. O sea, son 5% más de caballos. Ponle 5% más de precios. 7% más de caballos. 7% más de precios. Pero no, cuesta 250. Y el Versa empieza en 190. No, 60. O sea, es mucho dinero. Por eso yo siento que un Versa es mucho más valioso por tu dinero. Tampoco es que el sitio ofrezca así mucho más en términos de, ay, el manejo es espectacular y tiene mucho más seguridad. No, no más es Honda. Y hay mucha gente que compra Honda así como, ay, es Honda, wow. Repito lo que dije en un principio. Sí, Honda, en mi opinión, no tiene malos productos. Pero tiene productos que no valen la pena por su dinero. Yo creo que el City es el principal ejemplo. Luego, el Accord de 393.900 desde. Este es el modelo 2017, el que está ahí. El 2018 es una nueva generación. Con el 2018, que debe llegar en enero o febrero, desaparece el modelo V6. Habrá dos cuatro cilindros turbo. Uno es el mismo de Civic y de CRB, 1.5 litros. Y hay otro nuevo, dos litros, también turbo, que ven en el Accord. Entonces, vamos a ver qué tal se siente. Tradicionalmente, el Accord ha sido mi favorito y el favorito de muchos en su segmento. Es un coche amplio, durable, de buen manejo. O sea, yo paso un rato sin manejar un Accord, vuelvo a manejar y digo, qué buen coche es. Y el V6, chingón. El V6, sobre todo, es guau. Vamos a ver ahora con los cuatro turbo cómo se maneja, pero tradicionalmente es un buen coche. Es uno de los autos que si puedes comprar ahora un V6, cómpralo. Yo lo compraría, ¿sabes? Es el último V6. ¿Lo van a quitar? Sí, ya no. ¿Por qué? Por emisiones turbo. Sí. Porque el mercado, la tendencia del mercado es esa. Irse chica. Sí, es poner, sustituir los seis por cuatro turbos. No, y al rato va a ser puro eléctrico. Máster, al rato, a puro eléctrico. Ya ves en California, ya quieren... Sí, ya están me amenazando que puro eléctrico. Es que a mi Mazda no le gustan los eléctricos. No, no, sí me gustan, sí me gustan. Sobre todo el Volt. Odyssey, la mejor del segmento. Qué buen producto es. Acaba de cambiar la caja de diez velocidades. La mejor caja de más de seis velocidades que he probado en mi vida es esa. Bueno, la Mercedes de nueve también es muy buena, pero qué buena caja es un desarrollo de Honda. Mantiene el motor V6. Buenos acabados, buen espacio. El manejo de... Híjole, ¿sientes que estás en un hatchback? En pesar de que es una mamá móvil enorme, etc. Si no hubiera tanto prejuicio con relación a ese coche de ñora, las minivanes serían mucho más compradas o vendidas, como quieras ver, que lo que son. Y me parece una pena que así sea, porque es un producto mejor que las SUVs, pero el mercado lo ve de... Son unos carrazos, andas bien cómodo, andas a tu mamá, les cabe todo. Pero no son baratas, 719,900. Bueno, la comparas contra... La Pacifica. La Pacifica de 930. Sí, ahí sí. Y esta es mejor que la Dodge... ¿Cómo se llama? La Gran Caravan. La Gran Caravan. Sí, es mejor que la Gran Caravan. Pero... Pero es más caro también que la... Sí. Más equipo. La Gran Caravan, desde poco más de 500 la puedes comprar. La Gran Caravan, ves, espacio por producto es el mejor. Espacio, precio, producto. No sé cuál es el producto con más espacio, más barato del mercado, es la Gran Caravan. También se maneja bien, etc. Se devaluó mucho porque Dodge y Kraler tienen esa característica, pero es un buen producto también. Pilot. Pilot es... También la Odisse, la plataforma anterior. La nueva Odisse, la nueva plataforma, la mía del nuevo Accord. Y esa es la plataforma de la Pilot anterior o del Accord anterior, que sigue siendo buena. Es un muy buen producto. Cuando salió era el mejor del mercado, pero hay dos que lo superaron, en mi opinión. La Mazda CX-9, en primer lugar, la Toyota Highlander en segundo. Son muy buenos productos los dos. No sé, si compras una Pilot hoy, tienes un gran producto. Amplio, buen manejo, buena seguridad. El diseño me fascina, sobre todo la parte trasera no me encanta, pero es buen producto. 716,900. Yo me compraba la Odisse, pero bueno. Sí, yo también. ¿Hay otro ahí debajito de la Pilot? No. No, ¿verdad? Bueno, la Pilot es el último. Con ese cerramos... No, pero te voy a decir que sí tienen un producto mal. ¿Cuál es el producto mal? El McLaren Honda de la Fórmula 1. Ah, ese sí. Bueno, ese es el solo del motor. Que cómo llora Alonso, porque ya van tres años y... Y ya va a desaparecer, pero... ¿Ya ves que sí había uno malo? Dicen, dicen que Honda va a comprar Red Bull, a ver si es cierto. Vamos a ver, Dios mío. Nos vemos. Adiós. Bye. Hola, amigos de Tixos Autos. Los quiero invitar a mi canal de Chaborrucos. Ya tengo un nuevo video. Pasen y visítenme ahí, les va a gustar. Si les quitas el dinero, bueno, pues, ¿quieres ser candidato? Sal, papacito, camínale, convence a la gente, haz mítines, consigue financiamiento, vean lugares. Es que, ¿por qué los ciudadanos tenemos que conseguirnos la comida, el pan, conseguirnos todo y los partidos? Ah, no, ciudadanos, dénmelo. En eso estoy de acuerdo. ¿A poco te llega a ti? ¿Que llegan a tu casa y te dan dinero? No, pero... Entonces, ¿por qué como ciudadanos tenemos que llegar a la casa de los partidos políticos y decir, mírate bien para que vivas? Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí.